11 y cuarto volvemos al aire de ritmo y sustancia estás escuchando fm raíces rock la 88.9 y hace un tiempo que venimos hablando de la situación de la gente que vende cosas en la calle estuvimos hablando de el desalojo de manteros en calle 7 de la gente de la feria americana que había en plaza san martín bueno todo eso y ahora llegó el momento de una señora que vende panchos en la zona de parque saavedra y que en principio control urbano le exigió a hacer la obligó a hacerse monotributista luego que hizo todo el trámite le prohibieron vender para hablar sobre esto estamos en comunicación directamente con ella para que nos cuente cómo está viviendo esta situación y qué fue concretamente con lo que pasó estamos en comunicación con raquel fofaroli que es la panchera en parque saavedra buenos días raquel vanina te saluda buenos días querés contarle un poco a los vecinos del barrio qué fue lo que te sucedió a vos concretamente con este control de control urbano justamente bueno mira yo vendo panchos en la guardia del hospital de niños tengo la panchera tenía la panchera desde el 2009 yo primero se la alquilaba a marcelo berastategui que era un empleado de control urbano que sea una radio comunitaria implica tener una mirada popular tener una mirada de que nos pasa por ejemplo acá en el barrio de que bueno cuál es la mirada que por ahí los medios siempre tienen de los pibes del barrio como salen los pibes en los diferentes medios de comunicación bueno salen con en los policiales o en diferentes secciones así y la idea de las radios comunitarias es estar cerca de lo que le pasa a los vecinos y no que nos cuenten no sé cómo está el tránsito en la 9 de julio y está moviendo en la zona oeste de la ciudad de la plata como que a los vecinos no le importa demasiado eso o no los afecta no sé si les importa pero no los afecta lo que sí les afecta es lo que contábamos al principio del programa de que el bondi no pase de que quede lejos y que haya determinada cantidad de colectivos que pasen y que después de determinada hora no puedan llegar bueno eso es un poco hablar desde la comunicación comunidad y raquel desde tu parte bueno por lo que has dicho está más que claro la voluntad de regularizar todo lo que ellos te piden y es lo que has hecho en definitiva verdad tengo todo tengo mira manipuleo de alimentos libreta sanitaria tengo el mono tributo que hasta que no empiece a trabajar no lo voy a pagar tengo todos los trámites hechos en la PIC todo tengo todos los papeles todo tengo una carpeta con todo Raquel pensaste en alguna reubicación o hacer otra otra o muertos hacia otro lugar o pensás que si tenemos otro lugar va a ser igual lo que lo que pase no si no quieren vendedores ambulantes quieren que la gente si muera de hambre eso es lo que quieren y que te secuestran a la mercadería o te corren en la línea de la radio priorizamos mucho lo que es el género el trabajo informal todo lo que se viene trabajando desde todo lo que son los derechos laborales en sí tanto los formales como los informales Raquel te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno contás con la radio para para contar qué es lo que está pasando y cómo se va desenvolviendo sabemos que es la situación de varios vendedores ambulantes en la ciudad de la plata y el 51 también acá en 12 también y todo así por todos lados te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo desde la radio muchísimas gracias ahí pasaba Raquel entonces Raquel Fofaroli que es la vendedora de panchos como decía en la guardia del hospital en la zona de Parque Saavedra pero que ya hace varios años que lo viene haciendo que empezó vendiendo una bicicleta que está pidiendo un lugar para trabajar nada más y nada menos es eso lo que está pidiendo y la respuesta del municipio que es algo que venimos repitiendo es decir bueno te mandamos a la policía a desalojar a los manteros y en casos de cosas que son alimentos sucede también con los vendedores de fruta termina directamente desechado he visto camiones llenos de frutas destruidas directamente así que esperemos que el municipio tenga en algún momento alguna otra respuesta para darle a los trabajadores creo que más allá que hace un año que estoy trabajando un año y medio que estoy trabajando acá este año me encontré con la radio después de mucho tiempo y me encontré con la radio desde otro lugar de una radio comunitaria desde la comunicación popular de entender la comunicación como un derecho y además de entender que nosotros siempre vamos a tener una posición y siempre la vamos a marcar esta radio siempre está agarrada a los derechos humanos de los derechos de los trabajadores y siempre nos apostamos por ese lado entonces un poco esta radio lo que buscamos es ser la voz de los que no tienen voz a veces cuando sale desde otro humilde lugar y para mí está buenísimo participar en la radio teniendo una radio como esta donde tenemos mucha libertad y podemos marcar esas posiciones también y lo que dice Raquel es lo mismo que dicen los manteros cuando son desalojados por Plaza San Martín que está pasando mucho por ahí es que el municipio no lo está dejando trabajar mismo decían la semana pasada cuando marcharon ahí en 7 y 50 queremos trabajar no tenemos hambre queremos trabajo y la respuesta es los desalojan y la policía encima diciendo bueno vayan a coimir si quieren trabajar básicamente están pidiendo un lugar para trabajar y si el municipio no está en condiciones de dar ese lugar remarcar algo que lo remarcamos la semana pasada cuando hablábamos de los manteros que cortaron 7 y 50 creció muchísimo la feria en Plaza San Martín entonces es evidente que hay un problema no puede ser que la respuesta sea decir queda fea la plaza llena de manteros bueno ponete las pilas goberna y dale respuesta a los trabajadores para que tengan un lugar donde trabajar donde vender sus cosas y si no un puesto de trabajo en algún lugar es necesario que la respuesta de los gobiernos sea más allá de la represión y de la persecución hacia los trabajadores esperemos que se resuelva la situación de Raquel y de todos los trabajadores en la ciudad de La Plata y también en la Argentina 11 y 24 de la mañana estás escuchando Ritmo y Sustancia en FM Raíces Rock en la 88.9 Todos los lugares que trabajé es el lugar que me hace más feliz que es un sueño este programa esta radio todo lo que construimos todos los días desde llegar el mate de que falta algo falta alguien y siempre algún compañero compañera que está o estamos decir bueno como habrán visto bueno podemos ser operadores productores podemos estar la mañana a la tarde a la noche Gonza es el coordinador de la radio y también es el carpintero que hace los muebles y nosotros somos los que ayudamos a pintar es hermoso la verdad que es un sueño hermoso así que nada muy muy contenta de seguir apostando este proyecto llega el final de Ritmo y Sustancia empezamos a despedirnos de este programa pero nos encontraremos mañana vamos a mencionar rápidamente el equipo que ha formado parte de este informativo para toda la vagancia estuvo la señorita Juliana Moreno en la producción junto con Margarita Castillo Panesa en la operación técnica y musicalización Gonzalo Ortiz, Dai Jiménez aquí a mi lado mi nombre es Vanina Artola esto es Ritmo y Sustancia nos despedimos si, estamos escuchando toda la programación de FM Raíces Rock toda la programación de FM Raíces Rock así es de lunes a viernes lo pueden escuchar están todavía los chicos de las prácticas de la facultad de periodismo está la programación de todos los días de Raíces así que quédense prendiditos al 88.9 nosotros volveremos mañana a las 10 de la mañana luego de la segunda, la primera edición del informativo del parque chau muy bien chau muy bien chau muy bien chau